Corazones de fuego entran Corazones de fuego entran Corazones de fuego entran A este Temazcal Mis abuelas sagradas entran Mis abuelas sagradas entran Mis abuelas sagradas entran A este Temazcal Corazones de fuego entran Corazones de fuego entran Corazones de fuego entran A este Temazcal Mis abuelas sagradas entran Mis abuelas sagradas entran Mis abuelas sagradas entran A este Temazcal A este Temazcal A este Temazcal